Muy bien, y ahora le vamos a dar la bienvenida porque nos visita aquí en el piso de Informadísimas el concejal por el PRO Juan Manasoni, PRO dentro de Juntos por el Cambio en Tandil. Juan, bienvenido a la Radio Canal del ECO. ¿Cómo estás? Hola, Juan. Buenas tardes, Andrea, Cecilia. Un placer, como siempre, visitarlas. Bueno, gracias por acercarte. Juan, bueno, desde que ustedes forman parte del gobierno, estoy hablando aquí específicamente a nivel local, ya hay varias propuestas, ¿no? Es un bloque bastante inquieto el que representan junto, bueno, con Natalia Chacón de Enmíd y también, bueno, con Juan Echeserreta. Hay distintas propuestas. La última que dieron a conocer tiene que ver con un proyecto de ficha limpia. ¿Querés contarnos de qué se trata? Bueno, efectivamente, hace dos días hemos presentado un proyecto de resolución para solicitar a la legislatura de la provincia de Buenos Aires que legisle en materia electoral e impida, a través de una ley o de la modificación del código electoral, que aquellas personas que están condenadas en segunda instancia por delitos que tienen que ver con la corrupción, pero también con delitos contra la propiedad, contra la libertad o contra la integridad sexual, por ejemplo, no puedan ser candidatos a ningún cargo electivo en toda la provincia de Buenos Aires. Claro, ahí hay mucha gente que dice, bueno, en realidad la condena a segunda instancia, con lo que tarda la justicia, se complica. Sí, podría ser un periodo electoral, claro. Pero ya es un paso, porque hoy en día no existe ningún tipo de restricciones de este tipo, salvo para aquellas personas que hayan sido declaradas inhabilitadas para ejercer cargos públicos. Así mismo también, quiero remarcar, en el segundo artículo de nuestro proyecto pedimos que la legislatura modifique la ley orgánica de las municipalidades, que es la que rige los regímenes municipales en los 135 distritos, para que los intendentes no puedan nombrar funcionarios tampoco, ni un director, ni un subsecretario, ni un secretario, ni un jefe de gabinete, que tenga una condena por algún tipo de todos los delitos que nosotros listamos del código penal. Bien, o sea que hay delitos que quedan fuera, pero los que sí están en la nómina serían los más graves, digamos. Exactamente, en primer lugar los que tienen que ver con los delitos de corrupción, que son muchos, pero también los que tienen que ver con la integridad sexual, o sea, ataques a la integridad sexual de las personas, o delitos contra la vida, o también contra la propiedad, o contra el orden constitucional, o la seguridad de la nación, son muchos. Por eso, bueno, lo cuento de una manera resumida, pero nosotros en el proyecto de resolución, que lo tenemos colgado en nuestras redes, y lo hemos presentado también en el Consejo Deliberante, bueno, consignamos cada uno con el número de artículo en el código penal que figura. Juan, ¿esta propuesta es solo para municipios o va más allá? No, nosotros pedimos que se modifique el código electoral de la provincia de Buenos Aires, o que se sancione una ley que tenga que ver con la legislación electoral para toda la provincia de Buenos Aires, es decir, para el gobernador, los diputados y senadores de la provincia, intendentes, concejales, consejeros escolares, y en la propuesta que nosotros agregamos después, también para los funcionarios de las municipalidades. Bien, otro de los proyectos que también han presentado y están trabajando, habla de la modificación de una ordenanza ya existente por el tema de ruidos molestos. ¿Qué recepción tuvieron los vecinos luego de que conocieron esta propuesta? Enorme, enorme recepción. Hace unos días, vecinos de la Avenida España, ayer me contaban de vecinos de la Avenida Colón y Santa Marina, el cruce de las cuatro avenidas, que también la están pasando muy mal, en todos los barrios, y en todos los barrios el reclamo porque ven que no existen los controles, que no hay una acción, no vemos una respuesta a este tipo de problema. Nosotros presentamos el proyecto que fue derivado a las comisiones de interpretación y después a la comisión de transporte, pero bueno, exigimos y les pedimos a los vecinos que nos ayuden a pedir celeridad en el tratamiento de esta cuestión. ¿Hubo una ordenanza? ¿Cuál sería la propuesta? Porque, a ver, este tema viene desde hace muchísimos años. Juan, van a hacer los controles con policías, inspectores, pero la realidad es que se escabullen por un lado, por el otro. Lo de van a hacer los controles... Y también son insuficientes algunos controles. Lo de van a hacer los controles, Cecilia, es bastante relativo. Yo no he visto demasiados controles que tengan que ver con los ruidos molestos. Ojalá me esté equivocando, pero no he visto tantos. Bueno, yo he visto que hacen controles, pero andan de a 150 a 200 motos juntas acelerándoles en la cara. Sí, nosotros lo que proponemos es la actualización de la escala de decibeles que se permite, que se pueda también recurrir a registros fílmicos. También hay un centro de monitoreo que en la legislación anterior no era contemplado. Hubo una ordenanza en el año 2003 que tiene que ver con los ruidos molestos que se emiten desde lugares, pero nosotros hablamos de motos y vehículos ahora. Y hubo una ordenanza también en el año 93 que quedó en desuso, en tan en desuso que hoy no se aplica, que pretendió abordar este tema, pero que evidentemente... Ahí quedó. Ahí quedó. Lo que necesitamos es una voluntad política fuerte del municipio para avanzar con el combate a este problema, porque no podemos decir que el problema es tan grave que es muy difícil resolverlo, porque si no, no lo vamos a resolver nunca, no nos podemos rendir ante el problema. Será complicado, bueno, habrá que hablar con 50.000 actores, pero, bueno, estamos viendo que el secretario dice una cosa, el director dice que la legislación alcanza y si alcanza, ¿por qué no la aplicamos? Lo que queremos menos versiones y más soluciones. Y esta iniciativa, Juan, perdón, contempla la manera de que el vecino tenga una solución concreta, decir, bueno, llamo a este número para tener una respuesta, porque a veces no sabés si llamar, bueno, lo que es 103, si llamar 101, o sea, ¿quién me va a dar una respuesta ante lo que está ocurriendo? Bueno, también ocurre esto, que ante una situación de ruidos, los vecinos no saben a quién tienen que llamar, si llamar a la policía, si llamar a la dirección de habilitaciones, si llamar a la Secretaría de Protección Ciudadana. Cuando llamás y cuando vienen no están. Exacto. Es complicado. Pero, bueno, queremos que sea una solución o que un intento de solución consensuada donde participen todos los que tengan que participar, todos los que tienen que ver con esta cuestión. ¿Esto también infiere en las picadas, en las famosas picadas? Sí, porque las picadas también son una de las fuentes de ruido. No están permitidas, claro. También, claro, además de no estar permitidas por la peligrosidad. No sabe dónde se hace. Claro. Hay filmaciones, nos mandan fotos, nos mandan videos. Bueno, además de que son ilegales, el peligro que conllevan y el ruido también. Sí, la gente que vive en la... tal vez es la que más lo padece, en la avenida Avellaneda y en la bajada, en la diagonal del parque. Pero después en otras avenidas, en Lunghi, en Darragueira, en Actis, en la avenida España, en la avenida Marconi, en la avenida Buzón. O sea, por todos lados, en Falucho, hay gente grande, gente con chicos pequeños, con chiquitos, que la está pasando muy mal. Y nosotros vamos a seguir insistiendo porque esta cuestión hay que tratar de encontrarle una solución. No puede ser que la respuesta a esta cuestión tan grave sea no tenemos el aparatito. No es una respuesta válida. ¿Y es un aparato costoso? ¿Lo puede adquirir, pensando en la Secretaría de Protección Ciudadana, que también tiene allí un presupuesto interesante? Claro, sí, es un aparato que tiene su costo. Pero digo, la Secretaría de Protección Ciudadana obtiene un presupuesto asignado en base al cobro de una tasa. Pero para un municipio no es un valor desorbitante. Por supuesto, a los tandileses se les cobra una tasa en materia de seguridad y a tal punto que hoy la Protección Ciudadana está edificando su nuevo edificio desde hace ya varios años en la calle Belgrano. Bueno, se ha hecho también el centro de monitoreo, que también es muy costoso. Son cuestiones en las cuales, aunque sean caras, hay que invertir. Obvio, comprando el aparato, ¿se detecta el ruido molesto en una moto, en un auto con escape libre? ¿Está prevista también a ver qué multa se le va a cobrar? La parte punitiva, claro. A ver, si no te duele en el bolsillo o te sacan el vehículo o lo que sea, no sé qué está previsto. Si no hay nada previsto, se sigue haciendo. Nosotros consignamos que se infraccione, se retenga el vehículo. Y que hasta tanto no se pague la infracción, no se devuelva, en el caso de las motocicletas, la motocicleta con la correspondiente reposición del escape adulterado por el escape que corresponde. Bueno, hoy en día no hay todo este tipo de controles. Pero insisto, con la ordenanza sola no alcanza. La ordenanza es un instrumento que ayuda a tratar de encontrar una solución. Pero lo que necesitamos es una firme determinación de quienes gobiernan por salir a controlar. Y que no nos den respuestas como no tenemos el aparato. No te sentís, vos decís de quienes gobiernan, ¿no te sentís parte del gobierno, Juan? Bueno, el gobierno es el equipo que encabeza el doctor Miguel Lung y nosotros estamos en el Consejo Deliberante habiendo competido contra esa lista en las PASO del año pasado. Es a ellos, a quienes la responsabilidad ejecutiva se las ha dado en el año 2019 y desde hace muchos años la ciudadanía, uno tiene que ser muy respetuoso de ello, pero que seamos respetuosos de la responsabilidad que tienen que ejercer no implica que no dejemos de marcar qué es lo que nosotros entendemos es urgente o necesario realizar para que la gente viva en paz, sin problemas, pueda convivir con niveles, en este caso de ruido, que sean los razonables. Respecto de esto, bueno, nosotros somos sí una coalición, atento a tu pregunta Cecilia, en el Consejo Deliberante, somos aliados, nosotros somos aliados del gobierno del intendente Lung y pero no somos oficialistas en el sentido en que lo son, bueno, quienes lo acompañan desde hace 20 años. Juan, a ver, tuvimos la visita de Florencia Arieto hace poco, el viernes está llegando a la ciudad Carlos Camurian, el médico que, bueno, lo conocimos mucho, lo vimos a través de la pantalla del ámbito nacional durante la pandemia. ¿Por qué están llegando, digamos, estas figuras aquí a la ciudad? ¿Cuál es el mensaje? ¿Ya estamos en campaña de cara al 2023? ¿O no se cortó nunca la campaña? ¿Cómo es? A mí, en lo personal y con el equipo que me acompaña, a mí me ha tocado hacerme cargo de los destinos de mi partido, el PRO, en Tandil, a partir de marzo del año 2020, en el medio de la pandemia. Y, bueno, nosotros siempre hemos tenido en ese momento, bueno, con las restricciones propias de lo que fue la pandemia, pero cuando continuó el año 2020, durante todo el año 2021, muchas actividades de apertura hacia los vecinos. Bueno, hoy, gracias a Dios, ya que la pandemia pasó, podemos realizar actividades, como digo, de vinculación con los vecinos de Tandil, y eso lo hacemos, ya sea visitándolos, hoy a las 4 de la tarde, ya tenemos actividades visitando vecinos, pero también generando ámbitos de discusión de temas puntuales, ¿no? Bueno, con la visita de Florencia. Eso no lo han perdido, perdón, Juan, no lo han perdido, eso de ir visitando barrios, porque nos hemos ido enterando de récord. Que es verdad, que es un trabajo que por ahí, una vez que se llega al Consejo, se olvida, pero bueno, bueno destacar que sí, que se va a barrio, barrio. Me enteré de varias reuniones, no porque nos mandaran el aviso, sino por conocidos. ¿Eso no lo han dejado de hacer? No, 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 al contrario, es cuando más lo estamos haciendo ahora, hablamos con la gente, nos plantean cuáles son sus necesidades, sus expectativas, sus enojos. ¿Y qué pide la gente? Que el municipio le dé respuestas a sus reclamos, desde una vereda con un caño roto, que muchas veces se tarda en la resolución de ese problema, o un árbol de la vereda que está en una situación complicada, la cuestión de los ruidos, la cuestión de los turnos en el hospital, la demora en la guardia, los recorridos de los colectivos, es decir, todas cuestiones que tienen que ver, no con Macri o Cristina, sino con la vida cotidiana del barrio. Y bueno, nosotros lo que ayudamos es a tratar de canalizar esos reclamos puntuales, pero también a llevar la conversación a, bueno, qué Tandil queremos en los próximos meses, en los próximos años, y se generan muy lindos diálogos o intercambios de información para conocer la realidad de lo que pasa. Bien, no quiero dejar pasar eso que dijiste. ¿Tenés algún dato que ya dijiste Macri y Cristina? ¿Tiene algún dato de cara al 2023, Juan Manasoni? No, no, lo digo en el trazo grueso de cómo hoy está de alguna manera o cómo viene siendo estructurada la política argentina. Y la gente, perdón, Juan, ¿no te dice que está cansada un poco de ver, digamos, por una parte lo que pasa en la interna oficialista, más que nada a nivel nacional, pero también este movimiento, este mar de fondo que se está dando en Juntos por el Cambio, con el Pro, el Radicalismo, Coalición Cívica, la posibilidad de incorporar o no a Milay? Digo, ¿la gente está nutrida de eso? ¿Le importa? ¿No le importa? ¿Qué es lo que refieren? Yo creo que cansa mucho, le pasa a todo el mundo, ¿no? Y también es cierto que no es una novedad, las peleas de la política son tan viejas como la democracia. Pero sí, lo importante, y al menos eso es lo que nos toca a nosotros como concejales en este caso, bueno, la responsabilidad es tratar de encontrar soluciones en la responsabilidad en la cual la gente nos dio. Obviamente que si ustedes me preguntan a mí, yo tengo un pensamiento claro, y formado respecto de dónde me paro, en lo que tiene que ver con la política nacional o en la Provincia de Buenos Aires. Ahora, cuando nosotros vamos a visitar a los vecinos, hablamos de si el colectivo verde en el barrio La Unión, a cuántas cuadras queda. Y tal vez una persona que vuelve a su casa a las 8 de la noche, después tiene que caminar 15 cuadras, ahora con los fríos que se vienen. Ahora, Juan, vos decís, la gente eligió al doctor Lung y su equipo. Yo creo que vos sos parte de ese equipo al ir acompañando. Una vez que la gente te dice su cotidianeidad, cosas que no funcionan, ¿qué hacen con todo eso? ¿Van, llaman a uno, a otro, tratan de resolver? ¿Dónde queda todo ese pedido, ese reclamo? Tratamos de canalizar con los expedientes. Hay algunos funcionarios que tal vez son más receptivos que otros. Y si no, generamos un expediente en el Consejo Deliberante para que la gestión del Intendente Lung y de una respuesta... Bueno, a veces esa respuesta es afirmativa. El otro día una persona nos había pedido algo que era respecto de un árbol en la vereda de su casa, que la respuesta, bueno, no era la que el vecino esperaba, pero la respuesta desde el área que correspondía fue... No llegaba. Bueno, la respuesta es esta. Y bueno, nosotros lo que hacemos es tratar de acercar posiciones o de orientar en lo que tiene que ver con el reclamo vecinal. Eso encontramos mucho, que hay como una necesidad de fortalecer los canales de reclamo. Es decir, como que el vecino a veces no encuentra dónde tiene que reclamar, cómo puede seguir su reclamo, si lo puede hacer a través de una línea telefónica o desde una página de internet. Hay varias páginas de internet, entonces eso a veces... Sí, tenés el 147 también. Eso a veces genera una cierta desorientación. Creo que es una materia pendiente para los próximos años que Tandil avance y se modernice en lo que tiene que ver con la gestión de los reclamos vecinales. Bien, bien. Juan, por último, quería conocer si ha avanzado también este proyecto que recordemos presentaron hace un tiempo, que tiene que ver con la posibilidad de capacitar a lo que es el personal municipal en dos temas muy importantes. Uno tiene que ver con la animación cardiopulmonar y el otro con la maniobra de Heimlich, esta del ahogamiento. Ahí tuvieron mejor recepción, se están reuniendo con aquellos que deberían ser los capacitadores. Sí, es un proyecto de una concejal de nuestro bloque, la concejal Natalia Chacón, que pertenece al MID, al Movimiento Integración y Desarrollo, que con Juana Eche Sarreta conformamos el bloque PRO MID. Es un proyecto que escribió Natalia, o de la autoría de Natalia, que se está trabajando en la Comisión de Salud. Entendemos también que el bloque del Frente de Todos y el diputado Iparraguirre han hablado y han generado alguna serie de reuniones esta semana o el fin de semana para que Tandil sea una ciudad cardioprotegida. Todo lo que tenga que ver con el cuidado de los vecinos, de los tandilenses, tiene que avanzar, tiene que avanzar. Es ineludible esto y es una responsabilidad para todos. Hay una cuestión que está en el convenio colectivo de trabajo para los empleados municipales que tiene que ver con la capacitación de RCP, pero nosotros no hemos encontrado que se hayan realizado demasiadas. Y de hecho, perdón, hoy hablábamos con Claudio Vulcano, que es el jefe de enfermería, y nos decía que es una capacitación que no dura más de dos o tres horas de ambas técnicas, y que se le puede dar a un grupo de 20 personas. O sea que también es algo dinámico. Sí, a mí me tocó hacer la capacitación de RCP después de haber pasado los 30 años, cuando trabajaba en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ya hace algunos años, hoy tengo 38. Pero, bueno, lo que tengo de recuerdo, además del contenido de fondo, de cómo se hace la capacitación, es que fue algo bastante ágil, que se realizó. Digo, el municipio de Tandil tiene, en el caso del proyecto de la concejal Chacón, que es para capacitar a los trabajadores municipales, el mismo municipio tiene muchísimo personal de salud en el sistema integrado como para convocarlos a capacitar. Y muy doños también. Hoy, Juan, justamente a raíz de, bueno, una situación de un bebé con su mamá, que es famosa, se hizo una nota, escuchaba un pediatra en Capital, precisamente, donde el pediatra decía, cualquier bebé que haya nacido prematuro, o haya estado internado por reflujo, por alguna situación que puedan necesitar el RCP, no se les da el alta hasta que ambos padres realicen la capacitación. Me llamó mucho la atención, se ve que eso ya figura, y a lo mejor estaría bueno también ponerlo en práctica aquí en la ciudad de Tandil. Sí. Hoy lo escuché a la mañana. Sí. Muchas veces intentar capacitaciones, proyectar capacitaciones, son ideas que uno, bueno, obviamente, quién puede estar en contra de capacitar en diferentes cuestiones que mejoran la vida de la gente. Sobre un tema que puede salvar una vida. Totalmente. Eso exige, bueno, una estrategia, una coordinación, una logística, dónde se hace, con qué capacitadores, pero la responsabilidad es ineludible. Es posible, digo, lo mismo que lo que tiene que ver con los ruidos. Cuando se está ante una responsabilidad tan grande como es gobernar y estar al frente de áreas muy sensibles, bueno, hay que estar dispuesto a hacerse cargo de los problemas. A poner el pecho en la situación. Claro. ¿Cuál ya para ahí? El que no se quiere hacer cargo y quiere rendir los brazos, bueno, que se dedique a otra cosa, ¿no? Estás muy crítico con la gestión, me parece, ¿no? No, no es. Que se dedique a otra cosa, ¿a quién se lo decide? No, 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 no. Me refiero a que hay respuestas que no son válidas para quienes tienen responsabilidades públicas. Y el que no esté dispuesto a poner la cara y a dar las respuestas que haya que dar, bueno, que se dedique a otra cosa, porque para algo se les da lugares... Para algo es la función pública. Exactamente, a esto me refiero, no estoy pensando puntualmente... En nadie. En nadie, pero no es una cuestión de crítica. Nosotros siempre hemos tenido nuestras ideas y claramente las vamos a seguir teniendo porque entendemos que lo que nos plantea la gente, al menos los vecinos que hablan con nosotros, son planteos válidos. Quiero pedirte, Juan, en base a eso quiero hacerte una pregunta, como nuevo aquí, como concejal, tenés una trayectoria amplia política, pero acá, como nuevo concejal, ¿qué cosa pensaste que ibas a poder hacer y vos decís la burocracia no me lo permite hacer? ¿Te decepcionaste? La burocracia es una palabra tal vez un poco fuerte, porque yo creí que iba a encontrar mayor receptividad de parte del equipo del intendente, del bloque oficialista y hasta ya hace cinco meses que somos concejales y sí, encontramos muy buen trato en el día a día, nos saludamos, nos preguntamos cómo nos fue en el fin de semana, pero después no encuentro que haya una actitud de querer escuchar al otro, al diferente y nadie es dueño de la verdad. Vivimos en un mundo que es multicolor, que cambia permanentemente y que hay que estar preparado y dispuesto a escuchar al otro. Entonces, esperaría o esperaba otra actitud, una actitud más abierta y más respetuosa de miradas alternativas. Bueno, lo ha dejado planteado. Exactamente. Juan, te queremos agradecer muchísimo por acercarte durante esta jornada aquí al piso de Informadísimas. Muy amable. Gracias a ustedes. Es un placer siempre venir.